De vuelta a Washington, el ex presidente Donald Trump basó en el tema de la seguridad su mensaje para que el partido republicano recupere el poder en las próximas elecciones. Estados Unidos primero debe significar, la seguridad primero, debemos tener seguridad. Con las mayorías que obtendremos en el Congreso y bajo el próximo presidente republicano, necesitamos un esfuerzo total para derrotar el crimen violento en Estados Unidos y derrotarlo con fuerza y ser duros, sucios y malos si es necesario. El ex vicepresidente Mike Pence presentó también desde la capital estadounidense su denominada Agenda de la Libertad, en momentos en los que busca distanciarse de Donald Trump. No sé si el presidente Trump y yo diferimos en algunos temas, pero podemos diferir en el enfoque. Realmente creo que las elecciones son sobre el futuro. Pence sopesa una posible candidatura para las elecciones presidenciales de 2024, en las que posiblemente se mediría con su excompañero de fórmula. El momento político pareciera ser favorable para Pence, mientras una comisión legislativa ha resaltado su respeto a la Constitución en 2021, cuando Trump intentó infructuosamente que el entonces vicepresidente impidiera la certificación de los resultados electorales, basándose en argumentos falsos de fraude. Trump, por su parte, está bajo el escrutinio del Congreso y de la Casa Blanca por su papel en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. No se puede ser pro-insurrección y pro-democracia. No se puede ser pro-insurrección y pro-estadounidense. Los mítines de los líderes republicanos ocurren a cuatro meses de las elecciones legislativas de medio término, en noviembre, consideradas como una prueba de cara a las presidenciales de 2024. Jorge Agobian, Voz de América.